Hoy voy a morir de una madre y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego sabiéndome puede ir mejor Cuidadito ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento yo sabía en quien eres tú Mera Mala